Si le retiran el saludo al hawaiano, lo desalojan, está buena, está divertida, está divertida. ¿Alguien sabe cuál es la contraseña del wifi? Dice, pero estamos en una isla desierta, ¿todo junto? Me acabo de leer el principito, no seas inculto, se dice prólogo. Me acabo de leer el principito, es un libro clásico. Dice, no seas inculto, no se dice principito, se dice el prólogo, la introducción. ¿Es usted tan humilde como dicen? Le pregunto. ¿Es usted tan humilde como dicen? Más. Ahí está, dejémoslo ahí. Uno más, más. Más, no era muy humilde. Cuando quiero saber qué cosas me faltan por hacer, me siento en el sillón con el móvil y mi mujer enseguida me las recuerda. Paco, ¿me puedes explicar por qué eres tan vago? Dice, ¿ahora? ¿Desde cuándo tiene usted la obsesión de que es un perro? Le pregunta. El doctor le pregunta al paciente. ¿Desde cuándo usted se siente un perro? El paciente dice, desde cachorrito, doctor, desde cachorrito. El perro chiquito, o sea que siempre estuvo complejo de que perrito. Mamá, mamá, en el cole me llaman fin de semana. ¿Por qué? ¿Por qué, domingo? General le dice a un soldado. Soldado, hice la bandera. El soldado lo mira un rato, asiente y responde. Pues lo felicito, mi general. Le quedó muy bonita. Entra un nuevo profesor a la clase y se presenta. La profe, buenos días, mi nombre es Largo. A lo que Juanito responde. No importa, tenemos tiempo. Dijo que mi nombre es Largo. Entonces le dijo, no importa, tenemos tiempo. Para que nos diga el nombre. Es Largo el nombre. Es Largo. En un chat de WhatsApp. WhatsApp dice, la primera frase dice, hola, antibiótico. ¿Cómo que antibiótico? Solo respondes una vez cada ocho horas. ¿Cuál es el colmo de Batman? Hola. Kelly Robin. Ya empezó. Amigo le dice a otro, ¿puedo confesarte un secreto? Dice, faltaría más. Para eso somos amigos. Necesito 6.000 euros. Tranquilo. No me hubieras dicho nada. ¿Sabes que el jefe se ha muerto? Sí, pero quisiera saber quién fue el que falleció con él. ¿Por qué dices que murió otra persona? ¿No leíste la nota de duelo que puso la empresa en el diario? Y con él se fue un gran trabajador. Cariño, hoy hace 20 años de casados. ¿Por qué no matamos un pavo? Quería festejar, que está contento. ¿Por qué no matamos un pavo? Dice, ¿y qué culpa tiene el pavo? ¿Por qué no matamos a tu hermano? Que fue el que nos presentó. No es de Yalom Baites. No, no es de Yalom Baites. No, no es de Yalom Baites.